La Lengua Francesa El sábado fui a estudiar a casa de Rafael Artol Eché un vistazo a la casa Cuando un olor me llamó la atención El inconfundible olor de la mujer de clase media ¿No te escandaliza que un alumno de 16 años escriba algo así? No, no, no me escandaliza Tienes un don ¿Y le pones un 7? Se burla de su compañero y de la madre de su compañero De vuelta al hogar normal de la familia normal Ayudo de nuevo a Rafa ¿Has optado por la parodia? Lo difícil es acercarse a los personajes ¿Por qué has pasado al presente? Es una forma de quedarme en la casa No sé qué pretendes Intento enseñarle literatura Tú solo debes hacerte una pregunta ¿Qué va a pasar? Los veo haciendo el amor Pero si son personajes de ficción, Jan Resulta cada vez más creíble Y cada vez más peligroso Ha sido demasiado lejos Usted me animó a continuar con esto Pero olvídalo, Rafa Seguiré escribiendo sobre ellos Esto acabará mal Lo presiento Esto acabará mal Humilló a mi hijo en público La has cagado Corregí su ejercicio Él te manipula Quieres enseñar la literatura Pero él te da una lección Voy en busca de un final Un final para el señor Germán Un final para mi profesor Un final para mi profesor